y como va a ser gente de la comunidad de youtube sean bienvenidos todos a un nuevo video mas de bueno prácticamente el video tratara mas de todo de como utilizar tu minecraft al full osea mejora el rendimiento bastante que la verdad es que si mejora bastante rendimiento ok que vamos a hacer en este tutorial hoy les voy a dar solo esos dos archivos bueno estos se los cargan de google pero les voy a dar este modpack fps 1.20.1 les voy a mostrar una cosa sencilla que obviamente es fácil en la descripcion del video les voy a dar este enlace que les voy a dar a esta página que es aqui lo descargan como una corriente y les da a esta carpeta es de archivo .rar le hunden clic derecho le pueden instraer aqui o instraer en una carpeta y les dejan a esto les dejan a esta carpetita en esta carpeta encontraban los tipicos mods en todo esto pero antes de ir con el tema de los mods les dejan a este fabric installer se lo buscan wally como fabric loader y lo descargan cuando lo descarguen por si no saben como descarguen pues obviamente suelen poner fabric loader y aqui lo manda a la pagina oficial de fabric lo descarguen y listo osea no tomare tremenda del tiempo cuando lo descarguen les dejara esto yo tengo que poner 1.20.1 0.14.21 si le ponen otra version diferente a esta o esta y los mods no le van a abrir yo no lo descargo pues porque ya lo tengo instalado y cuando tengan estas dos cosas ya listos obviamente lo pueden borrar vamos con el tema de la carpeta de mods en la carpeta de mods encontraran todo esto poquitos mods windows e, digo control e y copian todos después denle control c y los copian literalmente todos cuando tengan todos los mods ponen windows 7 %appdata % y los mandara al .minecraft en el .minecraft se iran a la carpeta de mods en la carpeta de mods encontraran, bueno ustedes no deberian encontrar aqui nada porque bien te dije yo ya los tengo y los pegan ahi, yo no los pego pues porque ya los tengo ahi y por eso cerrarlos cuando tengan todo esto listo borramos esto listo vale cuando tengan todo literalmente listo se dan a su su carpeta y bueno a su launcher de minecraft que si tienen premium o no premium no habrá ningún problema yo tengo el nuevo premium porque no me da prensa comprar el minecraft y obviamente pueden abrir su launcher común y corriente cuando lo abran encontraran un option que dice fabriculo a ver que los cosas que van a instalar obviamente no tiene que ser ya nada porque todavía ya está configurado y le manden a jugar vale aqui ya lo tenemos, tenemos el minecraft abierto y ya me encuentro en un servidor en el cual yo ya le hice una review que es adaptable y servial esta la IP vale cuando ya tiene la IP ahi si no queda de otra se dan a configuración ok, entra la lengua antes de comenzar les voy a mostrar mis configuraciones que yo tengo para mejorar el rendimiento y estos los son 85 vale tenemos en general, tenemos el renderizado que es 5 de chunks esto es el máximo de mapa que ustedes pueden ver obviamente no me va a dar ningún lock si yo subo 32 nada pero los son 5 porque me gusta osea se ve bien, aparte los servidores no están tan avanzados para cargar tantos chunks vale, esto lo hacen tal y como lo están viendo aqui, bien configurado lo que si les tengo que decir es la resolución la resolución no creo que se pueda cambiar y si obviamente lo logran hacer felicidades porque yo no puede vale, desactivan estas cosas que estan aqui que es se lo dan o no el IMT de FPS lo dan al máximo interfaz 3 obviamente se lo dan si hayan guardado le recomiendo que lo quiten gráficos bueno si gráficos lo ponen en rápidos en nubes lo desactivan clima rápido la descuality que es obviamente como quieren ustedes ver los árboles si es muy detallados muy mal lo dan en rápidos detallados por defecto y ahora en rápidos particulas reducida se lo recomiendo iluminación suave se lo recomiendo que lo dan al máximo bueno activado en pocas palabras porque eso no cambia ni literalmente el rendimiento de los huevos osea eso no cambia nada lo pueden desactivar o activar pero yo lo hago porque obviamente desuadiza las estructuras eh transición de video me lo damos en 0 distancia de entidades 50% sombra de entidades lo desactivan viñete lo desactivan efectos de distorsión lo dan al máximo efectos de default al máximo eso no cambia rendimiento osea que yo sepa a mi no me cambia rendimiento esto le damos tal y como esta eso tambien lo damos tal y como esta en animaciones en animacion van a encontrar de todo aqui todo activado si ustedes quieren si no lo pueden desactivar en mi caso yo solo es activar el fuego y el portal dns porque se ven bien de resto los activamos en particulas quiero que vean detalladamente esto porque esto asi eso dependerá que tambien vaya su juego pueden configurar tal y como lo estoy diciendo yo voy a ir bajando el espacio para que ustedes vean como que cosas activar y que cosas no de hecho son bastantes opciones yo me tome el tiempo de realizarlas y todas y todo esto en detalles en detalles pueden ver esto el sol y veo las estrellas y el cielo en 3 a 2 no cambia reiteradamente al rendimiento lo que si puede que cuando son un poquito de rendimiento son unas estrellas que son unas particulas que casi ni se notan sol lo desactivan clima lo desactivan biome colores tambien lo desactivan y colores personales del cielo tambien lo desactivan si quieren en renderizado tenemos multi-dimension fog que lo activamos y fog al matching overforg todo eso lo activamos porque digo que lo activan porque si lo activan obviamente van a dar todo esto lleno de nivel y se ve literalmente asqueroso ok cuando ya tengo esto tal y como lo estoy mostrando aqui que es un poquito la verdad se van a extras aqui obviamente si ustedes pueden organizar o no lo pueden dejar tal y como yo lo hice entre estas dos opciones obviamente no cambia nada porque si la activan se abre esto y si no tambien osea no le da la diferencia vale creo que pues no se no no haya falta hacer tanta cosa ahora si estarian preguntando que cuanto de rendimiento o cuanta cosa soy pues yo ahora sin shaders voy a 180 190 200 fps casi 300 fotogramas en juego cuando activo el tema de los shaders no consume nada osea si consume un poquito de FPS dependiendo de los shaders que todo ya va a usar pero mira osea no no temen lagueos en cambio como cuando yo jugaba con el tema del fabric bueno que se va a abrir con el tema de los otros mods de optimización o jugaba con el autifine iba lagueo vale lo que se esta preguntando es que que trae estos mods obviamente no traen tanta cosa no traen tanto lo unico que si estan viendo ustedes desde hace rato es este nombrecito el nombre de uno lo podemos ver lo podemos ver tunic lo podemos ver y una cosa que me gusto agregarle obviamente depende de sus computadores es esto que no me carga no me quiere cargar vale tenemos que cargar listo es esto itens realistas esto ya lo pueden ver ustedes en cualquier tipo de servidor pueden jugarlo sin ningún problema osea pueden jugarlo en el modo solo osea no cambia literalmente nada vale antes de irme quería mostrarles los servidores los que yo juego que voy a estar jugando en estos servidores muy poquitos en que voy a estar haciendo directo se me dice cuando es este el servidor es adaptable survival la IP esta 51.261.71.2 bueno saque para allá el servidor es java y vedro 1.8 hasta el punto 1.20 bueno 1.20 1.20 1.20 laima adelante esto es para todas las versiones voy a hacer la mine crap y pues sino que ada otra que decir voy a estar haciendo directo de minecraft super market simulator planta vs zombies esto esto blow strike fair rescue halo 2 y halo 1 si tienen algun otro juego que me recomiende los死bo les ara descargando Vale, procedo a cerrar todas estas pestañas que tengo abiertas y si no queda nada más que decir, procedo a cortar el video y nos vemos hasta la próxima.